Muy buenas a todos, aquí estamos con la segunda parte del Viltronomics y vamos a comenzar. Bueno, nos volvemos a poner en Viltronomics, ha pasado un día, es decir que estaremos en el turno siguiente y vamos a entrar. Nos carga nuestra sesión, porque la hemos votado a guardar, y lo que vemos es que cada día que vayamos entrando nos dará una bonificación diaria, es decir, la pasa un día, nos darán un millón, el día siguiente nos darán otro millón, y así, según la tabla esta. Aquí nos pone el informe financiero que tenemos, todos los ingresos que hemos tenido y los gastos, es decir, que ahora de momento estamos teniendo beneficios. Y nuestras operativas, en la primera página, nada más en atrás. Bueno, nos vamos a nuestras empresas. Y aquí podemos ver su efectividad que vamos obteniendo. Si pinchamos en las iconas, te dice que es lo que puede fallar en la empresa y te ayuda a mejorarlo. Por ejemplo, aquí nos dice que nos faltan baterías primas. Bueno, vamos a la fábrica de pan. Y vamos a el suministro. Le dice que se necesita esto. Y tenemos esto. Le vamos a hacer un pedido para que nos sigan trayendo. Aquí ahora nos sale la lista de proveedores de Alina. Si queremos encontrar nuestra empresa que fabrica Alina, le daríamos amigos. Y nos saldría, ¿no ves? Nuestra empresa, Solar Siano. Y lo que tenemos que seleccionarla. Y decir cuántas unidades queremos comprar. En este caso vamos a comprar una de 5.000 unidades. Y ya está. Vamos a poner aquí. Si queremos para atrás. Y por ejemplo, buscaríamos otra. Mira, este es el molino que construimos en el turno anterior. Que ya lo tenemos aquí. Y nos pone que la efectividad de trabajo es del 0% porque acaba de ser criado, claro. El número de empleados es el 0. Así que vamos a poner empleados la empresa. Guardamos los cambios. Y a comprar equipos técnicos. Y ya nos pone aquí equipos instalados 20. Ahora los animamos al suministro. Y nos pone que se necesitan 5.250. Entonces vamos a hacer... Un pedido. A ver, ¿cuál elegimos? Como no hay mucha variedad, elegimos este. Bueno, una vez pedido el suministro, nos vamos a comercialización. Y debemos de ponerle un precio a la harina. Pues vamos a ponerle un precio de 1 a 6. Y para sacar beneficio ahora de momento vamos a ponerlo solo para nuestra propia compañía. Y le vamos a guardar los cambios. Ahora volvemos a hacer nuestras empresas. Vamos a continuar ahora con la tienda. Porque nos pone que el precio de venta es más bajo que el precio de coste. Así que ahora hay que cambiar todos los precios. Y que no acude suficientemente gente al establecimiento. Vamos a observar aquí cómo va todo. ¿Lo ves? Se necesitan 2. Esto está bien. Incluso podríamos bajar el salario del empleado. Así que vamos a bajárselo un poco para estar un poco más acorde a lo que nos piden. Vamos a ver si con 150 es suficiente. Sí, vamos a dejarlo por ahí que hemos bajado un poco. Y nos vamos hablando. Lo que hay que poner ahora, como nos pone que tenemos gastos en publicidad. Tenemos poco, vamos a ponerle publicidad. Vamos a ponerle que nos promocione menos por internet. Y eso nos hará unos gastos de 2.000 dólares semanales. Y tendrá bastante buena efectividad por ese precio. Si fuéramos eligiendo más, pues esto iría aumentando. Pero de momento, como estamos empezando con internet, será suficiente. Bueno, ahora nos iríamos a la sala de exposición. Y vamos a ir observando el precio. Si está acorde o no está acorde con el precio de compra. Por ejemplo, aquí, primero ya observamos que esto está más bajo que el precio de compra. Entonces, hay que subirlo. Lo suyo es ponerlo más o menos al doble. Por tema de impuestos y cosas, habría que subirlo al doble. Para que se haga bien rentable. Así, hago uno más. Este lo podemos subir un poco más. Vale, por ahí estaría bastante bien. Ahora, por otro lado, habría que ir comprando más suministros. Porque hay cosas que tenemos muy poco. Por ejemplo, el aceite de oliva tenemos solo 3 y veremos tener más. Entonces, habría que ir comprando. Vamos a buscar. El más barato sería este. Con una calidad aceptable. Como estamos empezando, no hace falta irnos a la de máxima calidad. Así que compraríamos este. Vamos a comprar las 10 unidades. Las encargamos. Una compra de momento. A ver si baja este producto. Y así deberíamos hacerla una por una. Y así deberíamos hacerla una por una. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal